Padres de los 43 estudiantes normalistas que desaparecieron y fueron presuntamente masacrados se encabezaron una protesta al cumplirse cuatro meses del crimen. Este lunes se cumplían cuatro meses de la desaparición y presunta masacre de los 43 estudiantes de Guerrero, al sur de México. Pero sus familiares continúan demandando al gobierno que busca a los jóvenes. Lo hacen con una serie de marchas por Ciudad de México. Y hoy a cuatro meses y sin ninguna respuesta por parte del gobierno federal, pues la voz del pueblo se está uniendo, la fuerza, el coraje y bueno, lo vamos a demostrar hoy con esta marcha en la octava jornada nacional global para la exigencia de la presentación con vida de los normalistas. Las marchas tienen lugar en un clima de creciente desconfianza entre los padres hacia la investigación oficial de este brutal crimen. Durante esta jornada de protesta, los padres y compañeros de los 43 jóvenes y los grupos sociales que les apoyan exigían al gobierno que mantenga la búsqueda de los estudiantes. La intención de que el mundo sepa que en Guerrero y en México las cosas no son como la pinta del presidente, que no hay democracia y que si hay crímenes de Estado y que los gobernantes de este país tienen la colusión con la delincuencia organizada. Los jóvenes fueron atacados la noche del 26 de septiembre por policías locales que aparentemente seguían órdenes del alcalde de Iguala, acusado de servir al narcotráfico. La Fiscalía Mexicana cree que los estudiantes, la mayoría entre 18 y 21 años, acabaron siendo masacrados esa fatídica noche. Un crimen que ha asumido al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en su peor crisis desde que asumió el poder en diciembre de 2012. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!